Con nosotros está Pepe Abreu, presidente del Consejo de la Unidad Sindical para hablar de la propuesta de reforma del Código Laboral y lo que está planteando el sector empleador de hacer algunos cambios que dicen ellos que no ponen en juego derechos adquiridos sino que se trata de cambios hacia los nuevos empleos Bueno, primero voy a saludar al gran equipo de Sol solo con la ausencia de Anibelca y Víctor, ya sabemos las razones Víctor está de vacaciones en los próximos cuatro años ¡Completo! 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 Es un equipo que se sigue, que se sigue No, no, no se pierde en eso No sabe para dónde camina Bueno, hay un tema que lo señala Julio y hay que decir que en este tema de la modificación al Código ya se tiene cinco años de discusiones no es un tema que comenzó ayer El presidente emitió un decreto en el 2013, el presidente Medina en la que por solicitud de los empresarios convocó a sector sindical y nos informó que los empresarios le habían solicitado a él la necesidad de que el código se revise el código laboral y que él le había planteado a los empresarios que para hacerlo debía contar con el concurso del sector sindical Toma ahí Lógicamente nosotros dijimos que no nos oponíamos pero dependiendo mucho del tipo de reforma que los empresarios querían plantear Y los empresarios siempre dijeron que ellos querían ver los temas procesales del código laboral Ellos se quejan mucho de los embargos que se hacen a veces indebidos de demandas falsas que se inventan y demás asuntos y de otros tipos de acciones que según ellos, verdad, atentan contra la estabilidad de las empresas y que nosotros inclusive compartimos mucho esas cosas y creemos que deben ordenarse Ahora bien esa conversación la comenzamos con la conducción de Gustavo Montalvo ministro de la presidencia quien estaba conduciendo el proceso de conversaciones y ahí se produjo una rotura, verdad la primera rotura de las conversaciones cuando se intentó revelando alguna cosa que a veces la prensa no publica, no se entera Por alguna razón Por alguna razón Hay temas como este que no le gusta a mucha gente debatirlo ni entrar en detalle Entonces ahí se dio una rotura porque se intentó un proceso de votación Entonces había gente de gobierno votando con los empresarios Entonces nosotros nos opusimos y dijimos que era que no era votando que el presidente había dicho consenso no votación Esta rotura se produjo el presidente dijo públicamente entonces no hay votación en esas conversaciones hay consenso la parte tiene capacidad de veto dijo él, María Elena que fue lo que se acordó Entonces como teníamos capacidad de veto nosotros cumplimos con eso Nos tratamos a Inté Entonces trató la compensación a Inté bajo la dirección del rector Rolando Humano Bueno, usted conoce, verdad Sí, Rolando Ahí comenzamos de nuevo el proceso ¿Dónde vino entonces la licordia? De nuevo la confrontación cuando llegamos al punto famoso de la cesantía donde los empresarios planteaban que se creara ellos lo que ellos llamaban una bolsa de compensación al pago de la cesantía pero cuando se preguntó con qué eso se come o sea, el detalle el detalle de lo que eso significa que ¿de dónde salen los fondos para nutrir ese fondo de compensación? Ahí nadie especificaba con claridad de dónde salen y cómo se aplica y demás asuntos Bueno, otra rotura se provocó y de nuevo entonces se retomaron las conversaciones ya en el Ministerio de Trabajo cuando estaba muy chifadul y ahí comenzamos de nuevo ese proceso que ya lleva unas 10 reuniones Los empresarios son proponentes de la reforma pero ellos nunca han querido decir en detalle el tipo de reforma que proponen y nosotros hemos dicho si ustedes son proponentes de esa reforma el proponente es lo menos que debe hacer proponer, ¿verdad? para ser como dice Pablo con algunos personajes, ¿verdad? a qué diputado de mientras tantamente pero amigo de Cristian Jiménez era decir Cristian Jiménez ¿verdad? era decir como él dijo mientras tantamente a qué diputado de mientras tantamente amigo de Cristian Jiménez que habla así en los términos o sea, yo cuando digo cuando digo colegas y colegos yo cuando digo el proponente camaradas y camaradas claro camaradas y camaradas que digo el proponente debe proponer, ¿verdad? es decir a ellos bueno si usted propone usted tiene que detallar su propuesta y ser capaz de hacerlo no le ponte el miedo a eso que ellos iban a presentar su propuesta en dos semanas entonces ahí llegamos ahí llegamos entonces ya ahora ahora entonces la última reunión que tuvimos pasado jueves exactamente ahí se planteó lo siguiente miren ustedes si ustedes no están dispuestos a proponer su propuesta este asunto esta conversación no tiene sentido entonces sencillamente vamos a ponerle fin a este asunto o en definitiva ustedes tienen que atreverse a proponer lo que piensan de cada uno de los puntos que ustedes han enunciado porque ellos lo ponen como enunciado nada más ellos dicen te dicen cesantía sin detalle te dicen procedimientos sin detalle nada de cesantía concretamente todavía por escrito lo que estamos diciendo por ejemplo fíjate en el tema de las cesantías aquí los empresarios están aportando también a ser populares tener una imagen popular también entonces nadie quiere como tirarse un tema que no sea popular o sea que haga daño a la imagen ok yo te voy a decir esto por ejemplo cuando tú dices por ejemplo mira la cesantía laboral nosotros queremos hacer con ella lo que ellos llaman lo que se llama un doble recorte que quiere decir poner tres años como techo en el tiempo que sean tres años como como máximo en el techo pero recortar en el salario poniendo un tope por ejemplo de ocho mínimo tú sabes a quien tú le estás tirando tú le estás tirando a los ejecutivos altos medios y altos de una empresa en definitiva explíquese un poquito más porque nosotros fíjate por ejemplo explíquenos el trabajador de salario mínimo que gana vamos a suponer el mínimo que logramos ahora 15 mil pesos ¿me entiendes? ese trabajador no está afectado por eso ahora si tú por ejemplo a un ejecutivo que gana un alto salario o gana por encima de 36 mil uno de los vicepresidentes uno de los vicepresidentes de la compañía pero que que es un asalariado lo único objetivo es que un conserje y un alto ejecutivo se caracterizan por parecerse en algo nada más aparte de que son humanos en que son asalariados los dos entonces uno y otro le entra las estantías le beneficia le beneficia al final de su vida con eso es que cuenta de su vida laboral entonces cuando tú dices por ejemplo yo propongo como empresario que es lo que ellos no quieren proponer vamos a ver que se recorte la cesantía y que el techo sea de solo 3 años entiendes por ejemplo 3 años con cuántos salarios aunque tú tengas que tú tengas 15 años y que solamente se toman en cuenta una suma hasta 8 salarios mínimos tú ves o hasta 5 salarios mínimos dependiendo del tiempo ahí les afecta a ellos porque el que tiene salario mínimo no se afecta por eso porque lo van a considerar todo tú me entiendes no porque el que tiene menos de 36 mil como tú dices no le importa eso a las más obreras en definitiva eso no le importa mucho ahora ¿quiénes tienen ese privilegio de tener tanto salario mínimo? pero entonces en el caso de ustedes de los trabajadores que representan esto no le afecta sí pero hay un asunto en eso hay un asunto en eso y es que ese esa cesantía que se logró para el conjunto ¿verdad? para el conjunto de la empomanía no importa el grado fue un fruto del código de 92 es un fruto del código de 92 que se arrastraba desde antes del código Trujillo y antes de la resolución pero en todo caso incluso la ley de seguridad social pero en todo caso ya hay un asunto que es constitucional es decir el ejecutivo que esté vigente al momento de aprobarse eso si se aprobara alguna vez no puede ser afectado porque ya tienen los derechos adquiridos entonces la constitución artículo 110 no hay legislación retroactiva eso sería eso sería en lo adelante para el porvenir siempre siempre en contratación de un ejecutivo que esté a partir de la nueva ley viene la otra parte ahí viene la otra parte el otro problemita que no deja de ser importante y es el siguiente tú sabes que en estos temas a veces se le dice a uno se utiliza un lenguaje que establece los derechos adquiridos se respetan ustedes oyen verdad que te la siempre se dice eso todo el mundo dice los derechos adquiridos se respetan por eso lo leo en Nicaragua es constitucional los derechos adquiridos se respetan porque es constitucional como está diciendo Julio y tú tienes que ver la cosa en una doble vertiente una primera cuando yo si yo tengo una planilla de trabajadores en la que hay gente con 15 20 años demás asuntos que yo haría en un buen sentido capitalita de ganancias que yo haría más o menos yo una cosa que quería hacer era comenzar a montar poco a poco esa planilla y a y a y a poner gente de menos tiempo por supuesto y despachando y poner gente de menos tiempo que yo pueda sacar con un techo de 3 y un recorte a nivel de depende de la pero ahora tendría que pagarle no, no, no también depende de la lo haría paulatinamente recuerde eso lo haría que decapitalizar de pagándolo y también Julio depende de la productividad lo haría rápido lo haría paulatinamente pero además pero esa gente lograría el derecho adquirido pepe aún en el peor de los casos que eso pasa sí, sí pero pasaría eso pero un tema también histórico de compromiso fíjense el código de Trujillo ustedes saben por qué se hizo porque Mauricio Báez y otros encabezaron un proceso huelgario etcétera etcétera y se hizo el código Trujillo lo que dicen lo tratadita del derecho es que de hecho el código Trujillo era era sencillamente una simulación de derecho que no había ningún derecho o nada es lo que se decía pero era el código Trujillo y para los tiempos de Mauricio Báez era un instrumento para ellos defender a los trabajadores ese tiempo y a nivel universal eran limitados también los derechos este código nos lo hizo el jefe Trujillo con esto nos ofendemos ya andaban con él después nosotros entonces logramos el código del 92 sería una herejía decirlo pero más avanzada que la dictadura cubana claro que sí pero la dictadura cubana ahora es que está discutiendo la posibilidad de reconocer derechos laborales eso es un estilo democracia no dictadura entonces compañeros hacemos un tema y entonces viene el código el código del 92 y supera el Trujillo es un logro de la actual generación de sindicalitas bueno si el código del 92 supera el Trujillo fíjese que todo lo que se ha hecho siempre hacia arriba marchando hacia arriba pero claro si tú entonces coges y haces ahora recorte contra trabajadores que todavía no han sido contratados que no han entrado en el escenario tú le estás guardando a esa generación de trabajadores que viene un mundo laboral más limitado diferente con menos reivindicaciones que las que tiene el presente ¿verdad? sobre todo porque que ni tantas son Pablo entonces entonces decimos nosotros Pablo lo que nosotros decimos es nos corresponde a nosotros que vamos casi de salida de este mundo laboral sindical hacer una reforma a la baja nos corresponde a nosotros hacer eso yo pienso que no que hay que dejar deberían quedarse con el del 92 exacto preferimos eso que hay que dejar que lleguen los otros que lleguen ellos los que vienen los muchachos que vienen cuando los muchachos que vienen asuman si ellos creen que les conviene hacer por ejemplo un recorte en el código que lo negocien ellos con Ángel con los de Ángel ahora que serán los jóvenes empresarios yo quiero poner del mañana pero esto se agrava en lo que tiene que ver con la inequidad actual o sea la diferencia entre un patrón y el trabajador hace 20 30, 40 años no es lo que existe hoy el empleador patrón corporación a nivel dominicano de hace 20 25, 30 años no es el patrón de hoy en cuanto a riqueza entonces cualquier tipo de sacrificio que puedan hacer las corporaciones y las clases pudientes no debería como dar no debería dar tanta lucha al mismo tiempo hay que llamar la atención al PLD gubernamental para que asuma su función de PLDismo porque está ocurriendo mucho y ya lo dijiste al inicio van a una conversación tripartita y la tercera pata de la mesa que es la oficial se va del lado de los empresarios y se supone atención José se supone que esa no debería ser la posición del PLD gubernamental sobre todo en un momento en que lo que se está tratando es de echar hacia atrás conquistas de hace 26 años así es así es y yo quiero retomar lo que Julio decía en el sentido de que Julio hablaba y habló en el sentido de que la de la propuesta empresarial y en realidad ahora lo que se le dijo a ellos fue miren señores hagan su propuesta entonces lo que dijeron los empresarios fue lo siguiente en esa mesa que es lo que ellos quieren en esa mesa ellos dijeron ellos ellos dijeron oye que está bien nosotros vamos a hacer la propuesta pero la vamos a hacer punto por punto y entonces cuando definamos un punto específico pasamos al otro nosotros en definitiva no tenemos prisa nosotros no tenemos prisa en este caso entonces como ellos prefirieron eso nosotros estamos aguardando ahora que ellos presenten su propuesta ellos van a hablar primero sobre lo procesal esperemos lo procesal salido de lo procesal que ahí están de acuerdo pasarían otra cosa la otra y la otra o sea no hay problema que de aquí al 20 tú crees que de aquí al 20 al 2020 o a más del 20 ah bueno en el caso en el caso la prisa fue nuestra discúlpame realmente estoy sorprendido por las conclusiones de tus juicios oye porque y con todo respeto que te tengo porque sé y conozco de tu de tu de tu compromiso con con el sector laboral con los trabajadores en la república dominicana y te veo prácticamente tirando la toalla tenemos un alto desempleo en la república dominicana tenemos una un código laboral que requiere actualización y adecuación y creo que lo admiten los trabajadores y lo admiten el sector empresarial que es mejor para ustedes por ejemplo para el sector sindical flexibilizar el código laboral y aumentar el empleo incluyendo aunque creo que aquí hay que anexar otras reformas que faciliten la posibilidad de crear mayores plazas de trabajo y mejores porque aquí no solo se generan privilegios desde las posiciones empresariales que incluso son los que llevan la mayor carga porque tienen que rendirle cuenta la renta sino que las empresas públicas se han convertido también cual si fueran empresas de los gestores entonces él preguntó que mejor si la flexibilización a cambio de generar más empleo o el alto nivel de desempleo hay que entender algo Julio los empresarios en esas propuestas que ellos hacen que no escriben que no se escriben que tú no sabes lo que quieren ellos no decían a nosotros mira nosotros queremos más empleo para los jóvenes y también nosotros todo el mundo quiere más empleo para los jóvenes ahora 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 Pablo planteado como ellos lo plantean tú no sabes qué le va a conseguir al joven si una ocupación en que este joven termine odiando el trabajo ¿verdad? odiándolo que es lo que no debe enseñarse porque cada quien viviera de un trabajo en la vida lo correcto es que la gente ve el trabajo como un sujeto ¿verdad? de superación no de no no de empobrecimiento de precariedad entonces ¿qué le planteaban los empresarios? miren nosotros ponemos al muchacho o a la muchacha a trabajar entonces trabaja un año ¿tú ves? trabaja un año esa persona a trabajar un año entonces nosotros nosotros estamos obligados a pagarle por ejemplo el mínimo pero no no acumulará derechos para el sistema previsional de pensiones tendrá derecho a riesgo laboral pero no tendrá derecho al tema de salud y cuando concluya su su campo de participación en este periodo de prueba no tendrá derecho a cesantía tú ves entonces uno se pregunta alguien alguien que esté en la situación de un empresario apreciaría un trabajo de alguien ligado a él familiarmente con ese nivel de precariedad bien yo creo que no que no lo haría bueno dos cosas breves primero Leandro Núñez amigo nuestro de Julio amigo mío le manda esta pregunta dice que consideración va a tener esas negociaciones para los muchachos que trabajan en los supermercados que antes de los tres meses los votan que no tienen seguro y que solo trabajan por propina dice Leandro Núñez aquí Leandro eso es ilegal entonces lo que quieren es legalizarlo con esta reforma claro porque cualquier muchacho de eso podría demandar lo que pasa que no demandan por temor pero puede demandar no porque es cíclico después lo sacan un tiempo y después lo ponen otra vez si lo que pasa es que la ciclicidad la ciclicidad la ciclicidad es equivocada si un muchacho de eso antes de los tres meses vuelve y lo pone y lo saca y demanda la vacación le debían llevar a trabajar todo la vacación es que lo contan para decir del progreso no se si usted le ha dado seguimiento al caso nicaragüense el Fondo Monetario Internacional está proponiendo los comandantes son amigos nuestros seguimientos y la central sandinita de trabajadores toaladas el Fondo Monetario está proponiendo un impuesto del 5% a las pensiones existentes y un aumento de la edad para ser elegible para la pensión más que un impuesto es que que paguen un 5% para los servicios de salud bueno pero es que es un impuesto no 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 es un impuesto es que no pagan nada es que el pensionado no paga nada para recibir el servicio y entonces a mi hay algo que me preocupa aquí aquí por cualquier quinta el gobierno da pensiones si 60% dice el ministerio de hacienda que tiene la economía de informalidad cualquier choque externo se lleva a todo ese crecimiento esa carga fija esa carga fija que están generando las pensiones y las jubilaciones sobre todo los que están a cuenta del poder ejecutivo no pudiera producir alguna crisis en el futuro o usted cree que no que eso está debidamente garantizado esa sostenibilidad de esas pensiones bueno lo que pasa es que en algunos casos ahí se aplica el conteo de la muerte ¿tú sabes lo que es eso? ¿qué es eso? bueno muere Pepe Abreu ponen otro no se hace no se hace exacto así mismo salvaje como suena no se hace eso lo hacen todo el gobierno no se hace a cargo de nueva erogación o sea no se lo dan a su familiar no 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 lo transmiten al familiar sino que murió la persona ponen otro la persona pone otro por eso por eso se ha podido sostener se ha sostenido porque como como en el caso de los pensionados mucha gente muere nosotros llamamos a eso el conteo de la muerte porque se cuentan los muertos es decir hay 10 metemos 10 10 metemos 10 10 metemos 10 y así va saliendo yo creo que eso está bien para que no colaxe el sistema si es que lo hace es que se hace lamentablemente ¿verdad? que sea duro decirlo pero es así Melton ¿cuál es la posición de los trabajadores de los trabajadores con relación a esas empresas que fisticiamente están abiertas y están quebradas técnicamente porque el pasivo laboral junto con los impuestos es mayor que el capital de inversión bueno el el tema y son muchas medianas y pequeñas sí mira el tema nuestro en eso es el siguiente por ejemplo mira no tenemos un tema con la seguridad social que hay que pensarlo en esas empresas muchas están fuera del sistema y demás asuntos nosotros creemos que en el sistema de seguridad social hay que hacer cambios que terminen un poquito distinguir lo que es una pequeña empresa una mediana etcétera o incentivarlo más para fines de los pagos de las moras hay que estimular la formalidad por la vía de la seguridad social porque parece que la ley se hizo la ley se hizo en un momento que trató como igual a una gran empresa que a una mediana que a una pequeña entonces esa parte hay que buscarle hay que buscarle una salida no implican es peor tenerlo fuera del sistema que estén dentro en el caso de la seguridad social entonces yo pienso que por ahí que hay que ir tratando de ver como esas empresas pues se recuperan y se mantienen definitivamente Julio la cesantía es a la modificación del código laboral lo que son las primarias a la ley de partidos parece ser que no se modificará el código de trabajo por el tema de la cesantía en la que no se ponen de acuerdo empleadores y empleados Julio Pepe no hay ninguna posibilidad de modificación de ningún código a partir de restarle derechos adquiridos al trabajador ustedes tienen ese compromiso frente al país están radicalizados en eso con Dios delante es un compromiso así es muchísimas gracias pues gracias a Pepe Abreu que el presidente del consejo de la unidad sindical cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!